Hola, me llamo Violeta Glaston y soy directora creativa especializada en estilismo floral. A lo largo de mi carrera he realizado proyectos para clientes como Vogue, Canadá o Burberry. Mis trabajos han sido publicados en revistas tales como T Magazine del New York Times, Vice Magazine o la revista Courier. Utilizo flores y plantas como medio para contar historias que reflejen el mensaje que mis clientes quieren transmitir en un anuncio publicitario, un evento o una escenografía. En el material vegetal he encontrado un medio para estar en contacto con la naturaleza, expresarme y comunicar ideas. Mi proceso conlleva experimentar con la vegetación, explorando técnicas de manipulado como el secado o teñido de las flores. El resultado preserva la belleza de las flores por mucho más tiempo y da vida a cualquier espacio con carácter y un toque único. En este curso de Domestika te enseñaré cómo trabajar con flores secas y preservadas para crear centros florales. Como proyecto final realizarás dos arreglos, uno frontal y otro de 360 grados, usando técnicas de teñido y secado. Para ello, primero te mostraré las herramientas y materiales necesarios y haremos un recorrido por los numerosos tipos de flores y hojas que podemos emplear. Después te enseñaré a manipular las flores a partir de técnicas de secado y preservado. Nuestro siguiente paso será aprender a pintar las flores con tintes y spray para crear nuevas notas de color. Te explicaré también cómo enfrentarte al diseño de los dos tipos de centros florales. Pasaremos a elegir nuestro material vegetal, colores y texturas más adecuados para nuestro centro. Nuestro objetivo es conseguir hacer un arreglo de flores original con carácter y equilibrio. Para finalizar, veremos cómo añadir unos toques de color con flores frescas y también cómo cuidar de tu centro floral. Al terminar tu curso, tendrás las herramientas necesarias para crear cualquier centro floral a tu gusto y dar vida a cualquier espacio. Para acompañarme, solo necesitarás flores y herramientas básicas que podrás encontrar fácilmente. Adéntrate conmigo en el mundo floral y aprende a crear arreglos llenos de vida. Concríbete al canal de Instagram y activa la página visita para crear un cub짓o de la cámara visita para crear un cub�o de sucesor. No olvides suscribirte al canal de YouTube y activa las flores de dos y activas. Y activa la campanita para crear un cub�o de sucesor. Los tiempos de�xivo de f Cuba y activa la CIDRA con espiritual oimmer Vista para crear un cubo de sucesor. Los tiempos de fundación de crecimiento de la CIDRA con un cubo de sucesor. Que es una gran cantidad de cosas que podrás encontrar en caja. Al final tiene el restante donde lo hiciera en el canal de este momento,